Hola, buenos días. Hola, buenos días. Saludos a todos. Esta es la calle Christy. La calle Christy. Esta que está aquí, la calle Christy. Y allá está la East Houston. La calle Christy y la East Houston. Y este es el parque Sarah D. Roosevelt Park. El parque Sarah Roosevelt. Aquí es la East Houston. La Christy Street y la East Houston. Aquí en Manhattan. Todo bien, gracias a Dios, todo bien. La calle Christy y la cruza la calle Houston. Del otro lado es la segunda avenida. En el otro lado es la segunda avenida. En New York City. La segunda avenida, New York City. Aquí camina mucha gente en bicicleta. Aquí es la calle Christy. Mucha gente en bicicleta. La calle Christy y la East Houston. Dios te bendiga, Dios te guarde. Saludes a todos desde aquí, desde Manhattan. La calle East Houston y cruza con la otra calle, la calle Christy. Aquí está. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bendiciones. La paz de Cristo reina siempre en vuestros corazones. Dios te bendiga y Dios te guarde. Feliz día lunes. Bendiciones. Amén. Bendiciones. Amén. Bendiciones. Bye. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.